La gente más feliz de la Tierra Fue algo así como lluvia en tierra cerca Un rayo de luz de repente en mi oscuridad Fue algo así como lluvia en tierra y una mañana escuchar Te doy libertad Siendo un vil pecador hoy como en tu mesa Solo tu gracia levanta a mi corazón Maldísimo Señor en mi maqueta A mi lado me ha extendido la escalera de pambol Mi pueblo me puso a dar oh mi Dios Maldísimo Señor entre mis sombras Tus palabras alumbró mi corazón Fue algo así como lluvia en tierra y el abismo la sondo Y unos segundos me vuelvo en tierra y el abismo la sondo Fue algo así como lluvia en tierra y el abismo la sondo Que toca la fuerza y le dice que doy un lugar Y siendo un vil pecador hoy como en tu mesa Solo tu gracia levanta a mi corazón Maldísimo Señor en mi maqueta Me has mirado en tierra y el abismo la sondo Me has mirado, me has tendido la escalera de pambol Me has mirado, me has tendido la escalera de pambol Tu cuerpo me puso a las omisiones Maldísimo Señor entre mis sombras Palabras alumbró mi corazón Maldísimo Señor entre mis sombras Maldísimo Señor en mi maqueta 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 Maldísimo Señor en mi maqueta